En algún momento has hablado de... has dado tu opinión acerca de la cantidad de películas que se estrenan en Argentina. Te parecía que era una cantidad bastante grande. Así que quizás podemos hablar un poco de cuál es tu mirada acerca de la producción o del número de películas estrenadas en el país. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que se estrenen 150 películas por año porque es muy difícil estrenarlo hoy en día. Si, digamos, hoy en día el cine se ha dividido. En el cine que tiene actores de esos muy convocantes, y uno siempre dice Darín, Franchella, suave. En ese cine, digamos, comercial que es distribuido por los mayors, y en un cine más pequeño que a veces hay dentro de esas películas pequeñas que se hacen con un dinero, digamos, que se hacen prácticamente calculando el subsidio del instituto. O de qué manera uno se puede largar a hacer una película calculando el subsidio. Hay a veces películas que son interesantes y que no tienen visibilidad porque no tienen una buena salida. Las mayors estrenan las películas comerciales. La Disney, la Fox, UIP, Universal, estrenan las películas más comerciales. Y se está perdiendo el cine medio, el cine del productor mediano. Es muy difícil. Yo me incluyo dentro de esos productores. Y hoy en día es mucho más difícil que hace unos años hacer una película porque en el momento en que uno sale a estrenarla no consigue salas si no tiene actores convocantes. Y cuando consigue salas no consigue llamar la atención del público porque no tiene el dinero que tienen las mayors para promocionar una película. Entonces es como muy difícil hacer visible una película. Cuando se estrenaban 40 películas por año era más fácil, con menos dinero, porque se promocionaba mejor. Era como un acontecimiento, un estreno argentino. Yo creo que, a mí me parece que está bien que se hagan 150 películas, pero creo que una parte de esas 150 películas tendrían que ir directamente a la televisión. Porque ocupan como un espacio de, digamos, hay gente que, digamos, de alguna manera le cierra el presupuesto de la película estrenando y cobrando el subsidio. Y eso le quita espacio a una película, por ejemplo, como Refugiado, que es una muy buena película, que hizo solo 30.000 espectadores, y que en otro momento hubiera hecho otra cantidad de espectadores. En la década del 2000, sin ir más lejos, la Ciénaga hacía 136.000 espectadores. Hoy no los haría. Sería difícil que la Ciénaga pudiera hacer esa cifra. Y lo mismo en el mundo de Uruguay hizo 80.000. Hoy estaría relegada a cenar en el Gomorra, quizás una saquita más. Es muy difícil. Hoy en día, porque está muy dividida la cosa entre el cine comercial de las Mayors y el cine de autor no tiene posibilidad, no es, no tiene posibilidad de ser visible. Y hay películas realmente muy buenas que no, no sé, los dueños, por ejemplo. A mí me encantó la película que hicieron en Tucumán, los dueños. Y bueno, terminó el Gomorra y ahí muy chiquitita y la ve muy poca gente. Y porque hay como mucha oferta. Y es una oferta que no tiene suficiente promoción ni tampoco tiene suficiente publicidad, porque no hay, es muy cara la publicidad. Las otras películas, las películas con actores convocantes que estrenan las Mayors gastan un dinero en publicidad que es imposible para un productor medio lanzar una película así, de esa manera, ¿no?